Hay una canción de Sabina que se llama Peces de Ciudad Y esto es Jurelillos de Urbe ¿Quién arranca? Yo, Miguel ¿Estamos preparados? Prevenido Suerte Estoy como a cantar, ya puta Yo viví en la Madrid, el jardín de la flor del cinismo De la revolución educada, del egocentrismo La Madrid, el contrato verbal, de las oligarquías Sordomudos alzando los gestos por megafonía La Madrid, el pijo discontinuo, delirios de bajeza Del menú, patatas a lo progre, mecenas de empresa La Madrid que se lava la cara con guantes de mimo Del agravio de no ser la sombra ni de lo que fuimos La Madrid de chabolas en primera línea de charco Adiosados de quince por veinte con teles de narco La Madrid, el chedén, la retina de una España que arde Orfanato y festín de cobardes cuidando de cobardes Ahí te van mi oración y mi voz de cristal de bohemia Corre tú y deja ya de decirme que mi tiempo apremia Ya no sé si me voy o me vengo cantando por sus esquinas Quien supiera escribir La Madrid No llora Sabina La Madrid, amiga de sus amigos, amante de sus amantes Del amor, de ni ahora ni después, lo hubieras dicho antes La Madrid de perritas calientes, con quecho y mordaza La cañida igual de donde seas, me cago en tu raza La Madrid de una vida inconcreta, una muerte cualquiera De quedarte mirando al vacío, pero de la nevera La de tiendas de spray donde se prohíben las pintadas Y carteles que tapan, carteles que aún anunciaban La mejor solo aquí logrará el éxito o el fracaso El bebé que nació con spam debajito del brazo Y ahí os va mi oración y mi voz de cristal de bohemia Corre tú y deja ya de decirme que mi tiempo apremia Ya no sé si me voy o me vengo cantando por sus esquinas Quien supiera escribir La Madrid Tú, qué más da, cuántas putas palabras comprenda su rae Si ninguna sirvió para darle indigno a Dios a creer Ya no sé si me voy o me vengo cantando por sus esquinas Quien supiera escribir La Madrid Como llora Sabina Puede decirme que mi amor ¡Suscríbete al canal!